Chiru Tendrán 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 Rápido fuera Cálise Pero ayúdame Nomás es más rápido Con Con mouse Oh hijo Se fue ¿Cuánto? No, no, no Carga, carga, carga ¿Qué demonios? Ni siquiera se ve cuando Esta, esta, esta Penitas Ya está Oh, no me tocó Mientos ¿Cómo es que no lo vieron cuando pasamos por aquí? ¿Y por dónde huyó? Ay hijo Se veía como un monstruo de esos de Silent Hill Hemos llegado hasta la cubierta Me vieron como si es un área grande Que significa jefa Y está guardando Jefazo Ahí hay salud Y si, si Esto es un área de jefe Yo recuerdo que aquí había una huella Morral de Magnum ¿A qué hora salió ese man? Yo recuerdo que aquí había una huella Me la habrán robado Oh, ahí está Escanelo todo Escanelo todo Esquivar 20 veces No te muevas Es inútil ¿Qué te parece? Pedazo de mofo Ahí está Ahora ¿Tienes dos cabezas o qué dope? Pareces de Silent Hill Y se me movió Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ah, si me atropelló No, fallé Ah, como te hizo daño Oh, le di Le di en su muslito No, me volvió a atropellar Chihuahuas Ahí está Shit, me pasé Ah, inmenso Aguas, aguas Para acá Tarado Por eso me hice para atrás Ah, tarado Me hice daño Cámara, cámara Ay, me salvé Ven aquí Ven aquí Ahí está Oh, ahí está Sí, sí, sí Sí, sí Déjame, recojo las cosas que están aquí Jill, porfa Hay un montón de cosas aquí tiradas Ve nada más Bueno, no estuvo tan mal Bueno, no estuvo tan mal, eh La primera vez que lo jugué Me tardé un montón Perdón ¿Y dónde está el... Eh, me sobró uno ¿Dónde está la huella? Yo me acuerdo que había una huella aquí O no era una huella Igual y lo estoy confundiendo con la huella del puente Que sí, no hay nada Seguramente sí lo estoy confundiendo Eh, hay un objeto La chinga ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Quince, novia Ah, está arriba Está más arriba Órale, pues Ay, ay, ay Oh, tarjeta de Bealth Row Ya podemos regresar, ¿no? A ver, para acá No sé que tenemos cosas importantes que hacer, pero Ah, shit El ascensor está estrope... ¿What? Está estropeado ¿Cómo vamos a bajar? Es lógica Piensa, Jill Piensa Ah, mira Qué conveniente Uh Ay, ¿pa' qué te giraste? Ay, chico Ay, la chica No sé, no sé No sé No sé No sé Ay, ¿qué es lo que se daña? Pues O ¿Qué es lo que se daña? Otra Si Creo que es todo La atmósfera está muy bien A pesar de que está súper simplista Vean nada más Un mar extenso Nubes Nubladas Está nublado como para chover Un poco de neblina O humo negro Y un hombre y una mujer En un barco En un barco a solas A esa opción de los monstruos Somos los únicos que pueden Repoblar este barco No, espérate, no, vámonos Estás hablando, Parker Sí, pling y pling En el Nintendo Si no le apachurras Ninguno de los lugares Donde está el ¿Cómo se llama? Donde están los tornillos La Jill sigue tratando De desatornillarlos Se ve re chistoso Listo Uy puy 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 Hemos picado ¿Cómo se llama? Oh, el smartphone Una comedia de Dante Pues parece que sí No puede autorizar Nos van a incinerar Gato y ratón Que también me fue S Conseguí S Uy, ahora sí, papu Niveles 8 a 12 del modo asalto Una merísima pistola Entonces Pues eso es prácticamente La parte que hemos continuado Ahorita de la historia de la campaña Y pues bueno, al parecer Nos van a calcinar como a los pobres Hunters del inicio Así que este Pues manténganse al pendiente Para ver cuándo Más bien, cómo es que salimos De esta, si es que salimos De esta Viendo la historia De los juegos O la cronología Por así llamarlo Este juego Andría siendo Antes del Resident 5 Porque si bien recuerdan En el 5 Jill ya no está Y el Cris Aquí todavía no tiene tantos esteroides Así que este Yo digo que es eso Y pues bueno Yo creo que sería todo por el momento Espero que les haya gustado El video del día de hoy Recuerden seguirme en mis Otras redes sociales De hecho las voy a estar colocando O más bien las he estado colocando En el En la descripción del video Espero que les haya gustado Y nos estaremos viendo En la siguiente parte Para ver cómo se Cómo nos salvamos de esta Así que Hasta la próxima